Inaugurar la casa de nuestro hermano Eraín y hermana Mitalia. Así que bendiciones para nuestro hermano Eraín, Dios bendiga a los hermanos de la Cámara también y la emisora que está transmitiendo, ¿verdad? Estereo Sipa, que por primera vez no está transmitiendo. Sipa TV. Gloria al Señor, Dios les bendiga, ¿verdad? Que por primera vez lo tenemos con nosotros. Bendiciones para toda la audiencia y por los que nos van a ver por la página de internet de la emisora. Que Dios los bendiga. Desde allá reciban este cordial saludo y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios bendiga aquí a las familias presentes y al siervo del Señor también que predicará la palabra de nuestro Dios. El bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a pasar a este punto especial como ministra del Señor. Señor, vamos a hacer el acto de inauguración de esta casa, donde vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Voy a leer dos versículos y los leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer 15 hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inaugurarla con el versículo. Entra por sus puertas con acción de las en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos las puertas de esta habitación, de esta casa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasen hermanos, pasen adelante y vamos a hacer una oración. Después pasamos a los otros cuartos. Pero como es la primera habitación que estamos abriendo, vamos a orar. Si usted puede, ahí ponga su mano a la pared y la declaramos santificada, bendecida para el servicio de nuestro hermano Eraín y hermana Migdalia. Así que Dios bendiga a su familia. Vamos a orar. Padre que estás en gloria. Gracias te damos, oh Dios. Delante de tu divina presencia, oh Jehová de los ejércitos. Hacemos este acto de inauguración delante de tus ojos, Padre. Estamos declarando inaugurada esta casa de mi hermano Eraín y de mi hermana Vitalia, Señor. Has visto toda lucha y sacrificio, como también sus padres que han luchado para poder edificarla. Señor, aunque tú has sido el constructor, el que has usado las manos del alba y el padre, el que ha tomado el primer lugar en todo lo que se ha hecho delante de tu divina presencia, oh Jehová de los ejércitos. Señor, porque tú eres grande en poder, grande en misericordia, porque tú eres el que le das la fuerza y el valor a tus hijos, Padre. Les das la salud y el bienestar y el trabajo para poder, Señor, salir adelante. Y han construido con amor, Señor, con esa valentía, Dios amado, que tú les has dado. Y hasta aquí, hoy se dice gracias, Padre, por las obras que tú has hecho. Porque es de esta manera, Padre mío, en que las familias se unen. Para decir gracias por la vida de los hijos que están luchando allá en la Unión Americana, Jehová mi Dios. Te rogamos, pues, Padre mío, que tú santifiques esta casa para el servicio de la familia. Señor amado, gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia tan grande para con cada uno de tus hijos que fuimos confidados para poder dar la inauguración a la casa en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Te damos, Padre! ¡Te damos gracias, Hijo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Y a tu nombre, oh, sea la gloria, mi Padre! ¡A tu nombre, oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias, oh, Rey mío! ¡Gracias, poderosísimo Dios Santo! ¡Es tu nombre, Cristo maravilloso! ¡Aleluya! ¡Sí, Padre! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, gracias! ¡Los hombres cuentan tus maravillas al tiempo que señalare, mi Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de nuestro Dios! ¡Aleluya! Es así, mis amados hermanos, como declaramos inaugurada esta casa, esta habitación, que es la primera, ¿verdad? Vamos a pasar a las siguientes habitaciones. Bueno, ya en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Creemos que, en el nombre del Señor, hacemos todas las cosas, porque Él es el primero en ocupar el primer lugar. Así que vamos a cortar esta cinta simbólica, ¿verdad? Donde podemos declarar inaugurada la casa para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Ahí hay familias, estos son recuerdos de la inauguración que se está llevando a cabo. Yo sé que los hermanos están viendo lo que se está haciendo delante de la presencia de nuestro Dios, porque lo estamos declarando para la gloria de nuestro Dios, inaugurada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Declaramos inaugurada, hermanos, esta habitación. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Pasen, hermanos, pasen, hermanos, cada habitación vamos a entrar para que podamos bendecirla. Vamos a bendecir las habitaciones con palabra de oración, hermanos. Padre que habitas en gloria, una vez más, Señor amado, te damos gracias eterno Dios, porque nos permites como siervos tuyos, Padre, poder santificar y bendecir esta casa en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, oh Espíritu Santo, ministra, ministra, bendición sobre de esta casa, Señor, que hoy, Padre mío, se te agradece a ti, Padre mío, porque tú eres, oh, el que has tomado el primer lugar en todo, Señor. Señor, como dice tu palabra, si tú no edificares la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Señor, te damos gracias, bendito Jehová de los ejércitos, porque en tu nombre, Padre mío, en tu nombre sagrado, declaramos santificada esta casa, Señor, esta habitación, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, oh Dios, por las obras que tú haces, Padre, donde podemos contemplar que tú eres real y que nada es imposible para ti, oh Dios, que tú das la bendición a quien quieres, Padre Celestial. Te agradecemos, Padre, por las familias que se han unido a este gozo, a este agradecimiento, a esta acción de gracia que hoy se está llevando a cabo delante de tu presencia, oh Padre mío. Oh Jehová, mi Dios, grande es tu poder, grande es tu misericordia para con cada uno de tus hijos, Señor, y para la vida de mi hermano, Eraín y hermana Vitalia, Señor. Allá sé que ellos nos están viendo, Señor, y son participantes de estas bendiciones que estamos, Padre confesando sobre de ellos, sobre de esta casa, sobre de la familia, sobre de los hijos. Padre, yo sé que un día vendrán y habitarán, Señor amado, para gloria y honra de tu nombre, Cristo maravilloso. Oh Señor amado, gracias, gracias te damos, oh Dios, santo, santo es tu nombre, Jesús, aleluya. Gloria al Señor, así declaramos esta habitación, gloria a Dios, bendecida y santificada, para gloria de nuestro Padre Celestial, y seguimos, a ver si nos da esto, para poder, hermanos, poder abrir la otra habitación y bendecirla, verdad, porque cada habitación pues tendrá un dueño, verdad, gloria al Señor. Señor, y como ministro del Señor, pues estamos haciendo los actos de inauguración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos inaugurada esta otra habitación para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por ser participantes ahí a las familias, y vamos a declarar en bendición esta casa para la gloria del Señor, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor. Estamos orando en cada habitación, porque sé que cada habitación va a tener un dueño, entonces vamos a orar, si pueden, hermanos, pasar, pasen adelante, gloria al Señor, y vamos a aclamar a Dios para santificar esta otra habitación. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, venimos clamando, mi Señor, para poder declarar santificada esta habitación, de esta casa, Señor, porque sé que cada habitación tendrá, Señor, su uso. Para qué lo va a usar tu Hijo, para sus hijos, para la familia, Señor, en tu nombre. Declaramos, pues, Padre, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos, y no hay Dios tan grande como tú, que pueda hacer las obras como tú haces, bendito Dios. Y como tú nos exhortas, Padre, entrar por tus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadla y bendecí su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad es por todas las generaciones. Gracias, Padre, porque son actos solemnes, actos preciosos, donde tu nombre está siendo invocado sobre la familia, donde está mi hermano Erahín, donde está mi hermana Vitalia, donde están los niños, ahí invocamos tu nombre sobre ellos, ahí, Padre, declaramos una familia bendecida, como esta casa, la declaramos santificada, la declaramos bendecida, donde están los padres unidos, bendiciéndolos para gloria y honra de tu bendito nombre, oh Jehová, Dios nuestro, grande es tu poder, tu misericordia, Jesús de Nazaret, aleluya. Gracias, Padre, gracias te damos Hijo, gracias Espíritu Santo, aleluya. Así estamos declarando inaugurada y santificada esta casa, cada habitación, gloria al Señor, y como también estamos bendiciendo la familia allá en Estados Unidos, nuestro hermano Erahín, hermana Vitalia, Dios la bendiga. Creo que no vamos a llevar este para él, porque no va a dar para él. Vamos a ir a hablar. Vamos a continuar con ustedes, entonces, observando ya lo que es la inauguración de esta hermosa casa. Bueno, el audio no se trasladó por allá, por el motivo de los inalámbricos, creo que no vinieron por acá, pero bueno, la hermana se ministra, entonces se dirige hacia las siguientes habitaciones allá en el segundo nivel, donde están también los hermanos, ahí está Pedrito también, recibiendo ahí y observando lo que es este acto de inauguración. Bueno, creo que el audio ya se está llegando allá, por lo tanto, entonces tenemos ya en breve, vamos a captar el audio desde ese lugar allá arribita, para poder escuchar lo que es la inauguración. Saludos cordiales para todos, Rosy Álvaros también, gracias por su reporte, también Silvia García, también López Facundo. Escuchamos a la hermana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos cortando esta cinta simbólica como siervos ministros de Dios, para declarar inaugurada la casa de nuestro hermano Eraín y hermana Vigdalia, que Dios bendiga la vida de nuestros hermanos, las familias que están unidas delante de la presencia del Señor. Gloria al Señor. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, sí pues, aquí es. Vamos a orar, hermanos. Oremos, hermanos, Padre que estás en gloria. Gracias te damos, Señor amado, porque nos encontramos en el segundo nivel de esta casa, Señor, donde venimos confesando bendiciones sobre las familias, donde venimos confesando una casa bendecida. Dios mío, donde tu palabra dice que tus ojos estarán abiertos noche y día, porque una familia que ha creído y ha confiado en ti, oh Dios, porque has tomado el primer lugar, Padre mío, entre de la familia bendito Jehová de los ejércitos. En este momento, Padre, declaramos inaugurada esta habitación, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Gracias por nuestras familias que se han unido en estas acciones de gracia. Padre, para la gloria de tu nombre, Cristo maravilloso, aleluya. Gracias, mi Señor, y a tu nombre, oh Dios, sea la gloria en esta hora, mi Jesús, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Pasemos al otro, al otra puerta, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a cortar esta cinta simbólica para la gloria del Señor. La gloria del Señor es un acto de inauguración como siervo del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor. Pasen, hermanos, oremos a Dios, Padre, que estás en gloria. Gracias te damos, Señor, una vez más, poder clamar a ti, mi Padre, reconociendo, Jehová, mi Dios, que tú eres el Dios sobre todas las cosas y que de ti proviene la fuerza y el poder. Señor, ¿cómo poder dar gracias a ti, Padre? Si solamente de esta manera como estamos ante ti, oh Dios, oh, con toda el alma la fuerza de nuestro corazón te decimos gracias. Declarando, Padre, inaugurada y santificada esta casa, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, toma en cuenta, papá, las familias unidas, sacrificios que han hecho cada uno, Señor eterno. Pero te pedimos, Padre, que tú bendigas la vida de mi hermano Heray, su esposa y los niños, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya, gloria a tu nombre, Cristo bendito, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Cortamos esta cinta simbólica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abremos la puerta de esta habitación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos bendecir a esta casa, santificada para la gloria del Señor. Pasen adelante, mis hermanos. Hacemos la oración final de inauguración de esta casa, todo sacrificio. No sé qué lucha, Semana Luisa, hermano Pedro, para ayudar a sus hijos, ¿verdad? Para que se construyera la casa, ¿verdad? Pero fue Dios el promotor de todo, en primer lugar. Padre que estás en gloria. Una vez más, bendito Dios de los cielos y de la tierra. Si el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es estrado de sus pies, oh, bendito es tu nombre, oh Jehová. Gracias, gracias porque tú eres el constructor. Gracias porque tú has usado las manos de los albañiles, de los que han trabajado por esta casa. Señor, los bendecimos. Bendecimos, Señor, la vida de los padres de hermano Eraín, los padres de mi hermana Migdalia, Padre. Allá donde están tus hijos, bendígalos. De una manera especial, bendito Jehová de los ejércitos. Oh, gracias, Padre, porque hasta aquí tú los has ayudado y los has bendecido grandemente de una manera especial, bendito Dios de los cielos. Gracias por tu amor y misericordia, por las obras que has hecho en las familias. De esta manera, Padre mío, declaramos, pues, mi Señor, santificada esta casa, la declaramos inaugurada. Tu nombre ha invocado sobre de esta casa, creyendo con grandes bendiciones, porque de ti provienen las bendiciones. Tú la vas a habitar, tú vas a proveer, Padre, para todo el haber de esta casa, tú serás el Dios que tomará el control de todo, porque creo que tú eres el que ocupas el primer lugar en esta pareja, en mi hermano Eraín y mi hermana Migdalia, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, aleluya, gloria a tu nombre, mi Señor. Amén. Y amén, gloria a Dios. Así, mis hermanos, hemos declarado inaugurada la casa, que Dios bendiga a los padres de la hermana, a los padres del hermano Eraín, bendiga hermano Carlos, bendición hermano Carlos. En el nombre de Jesús, Dios lo bendiga, a los ministerios de alabanza que están presentes, que Dios los bendiga, vamos a aperturar, y el tiempo a nuestro hermano que nos va a aperturar ahí, le alcanzan el micrófono. Y ya hemos terminado entonces la inauguración, el corte de la cinta simbólica, ahora nosotros nos vamos a hacer unas tomas, entonces de ahí saludos cordiales para todos. Esta es la multitud que hoy está, entonces en este momento, en este servicio, en este servicio de inauguración, así que hay mucha alegría, vamos a quedarnos entonces con el programa de inauguración. Saludos cordiales para nuestros patrocinadores, quienes son nuestros hermanos, bueno, Pedro Eraín Hernández Juárez y esposa Vigdalia Hernández Zacarías, son nuestros patrocinadores para esta comunidad, entonces para esta transmisión, bueno, dice aquí lo estamos viendo, desde Ángeles, California, dice también, Dios te bendiga hermano Pastor, por tus sueños, aquí saludando desde Phoenix, Arizona, gracias Hilario Chávez, también Eraín Juárez, gracias, entonces dice, bueno, ahí está, entonces hemos hecho las tomas aéreas con nuestros drones especiales y es un gusto poder cubrir esta actividad. Ahí está, mi hermano Eraín, gracias y disfrute estas escenas, entonces, que también era sueño de usted que tenía que estar aquí con nuestros drones y ahí estamos. Gracias. 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 Estamos siempre orando, clamando y dándole honra al Señor, por lo que el Señor nos permite llevar a cabo estas dos actividades para esta mañana y por la tarde también, ya sabemos, ¿verdad?, el culto de esta mañana. Vamos a iniciar nuestra actividad, quienes por ahí están atrásito de pies, hay donde aquí pueden caminarse, hay silla donde usted puede ocuparlas, y así vamos a unir nuestras voces juntamente con el grupo norteño Luz Admirable y al igual también tenemos nuestro medio al grupo musical Unción Divina y al igual también su presencia estando acá en nuestra estadía de este día de hoy donde hemos venido con gozo. Yo sé que desde el día de ayer o no sé cuántos días retrospectivamente se han tenido que hacer preparativos, pero aquí estamos unidamente, hermanos, para gozarnos delante de la presencia del Señor. ¡Otra ofrenda de palmas para Cristo! Amén. Así de que los invito a que se pongan de pies y vamos a leer en el libro de los Salmos, en el 148, su número 148, en el versículo 7, cuando usted lo tiene, confirmelo con un amén. Dios bendiga a la familia Zacarías, en nuestro medio también, que son los suegros de nuestro hermano Eraín, y a los padres aquí también en medio, y familia en general, quienes se han invitado para nuestras gloriosas actividades de este día. Libro de los Salmos, número 148, en el versículo 7, nos dice así, estos versículos que se van a leer en esta mañana. Amén. Así de que leemos, pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, así el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, Dios, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya, gloria al Señor. Así de que vamos a cantar el coro titulado, estoy confiando, Dios bendiga también a nuestro hermano Pastor Bayron, que nos va a traer la palabra del Señor, damos la bienvenida, ¿verdad? Amén. Cantemos el coro, estoy confiando, y luego nos vamos a la oración, y sucesivamente, tiempo para quienes van a coordinar nuestra actividad para esta mañana. Amén. ¡Gloria sea el Señor! ¡Qué bueno! ¡Santo es el hombre! ¡Sí, Señor! ¡Te alabamos, te adoramos, te lo alimentamos! ¡Esgrantecemos tu nombre! ¡Que damos la honra y la gloria a ti! ¡Porque sólo tú mereces la oración, la exaltación de nuestros labios hacia ti! ¡Amén! ¡Santo es el Señor! ¡A ver, Dios mío! ¡Estoy confiando! ¡Señor en mí! ¡Eres mi Señor! ¡Señor en mí! 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 Señor, al fin Todo es posible Puedes ver Todo es posible Si puedes creer Señor, al fin De Dios En su palabra brinda Todo es posible Si quieres creer Santo, santo, santo Mi corazón De adorar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón S lots Mi corazón ¡Suscríbete al canal!